Hola Lavavajillas, trae 14% más por el mismo precio. Más rendimiento, más espuma de limpieza, más poder desengrasante, para que laves más, mucho más. Aprovecha la promoción con Hola Lavavajillas. Hola Lavavajillas, trae 14% más por el mismo precio. Más rendimiento, más espuma de limpieza, más poder desengrasante, para que laves más, mucho más. Aprovecha la promoción con Hola Lavavajillas. Gracias por ver el video.